Nuestro soy se pone ya, todo en calma quedará. La que vale a levantar, que bendiga la bondad de nuestro Dios. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de jamás, que nos hoy están, se nos trata a ti. Oh Señor, tu protección, dale ador al corazón. Dale a regla dulce paz, trae los tuyos, siempre das con plenitud. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, que nos hoy están, Señor, por ti. Oh Señor, ya descansar, pueda en ti seguro estar. Y mañana, mi deber, pueda regreter a ser en tu lobo. Santo, 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 Señor Jehová. Cielo y tierra de tu amor, ellos hoy están sentando a ti.